Parte de esta review fue patrocinada por ShowsyStore.com Creo que es seguro decir que Unique Toys es una de las empresas third party mejor conocidas en el momento, ¿no? En los últimos cuatro años han sacado cuatro figuras, una en colaboración con otra empresa, y cada una de ellas ha sido mejor que la anterior, convirtiéndose casi casi en clásicos instantáneos. Pero sí debo admitir que cada que sacan una nueva figura, se repiten los mismos problemas de siempre. Que si la cara no es muy buena, que si la escultura es muy simple, detalles que mencioné en mi review de Dragoon hace más de un año, link en la descripción. Y la verdad es que son cosas muy frustrantes porque yo creo que no serían tan difíciles de arreglar y si lo hicieran, conseguirían un producto que fuera casi casi perfecto. Y hoy hablaremos de una figura que nos demuestra justamente eso. Literalmente hace poco más de un mes, Black Mamba anunció que iban a ser un KO de la figura de Dragoon de Unique Toys. Hubo un poco de drama entre las dos empresas, pero al final resultó en una figura con mejor detalle, mejor pintura y alguna que otra mejora más, costando un poco más de la mitad del precio de la figura original. Y eso es algo que me gusta mucho de Black Mamba, ¿saben? De repente llegan con, ¡Ey! Tenemos esta figura, va a salir en dos semanas. Y ya, de repente ya la tengo en mi escritorio. Y todo eso resultó en la figura que tenemos enfrente de nosotros hoy, Skybreaker. Así que en este video la vamos a analizar y la vamos a comparar con la figura original para ver qué tanto la mejoraron y si realmente vale la pena conseguir este en lugar de la original. Creo que la mejor manera de hablar de las mejoras de esta figura es yendo a esa review que hice hace un poco más de un año y viendo cuáles de las quejas que mencioné en ese video arreglaron en esta figura. Así que ¿por qué no le damos el micrófono a Gabo de Marzo del 2020? ¿Por qué Unique Toys tiene esta costumbre de darle el mínimo detalle necesario a sus figuras? Uy, sí es cierto, me acabo de acordar que en esos momentos usaba la canción de Jovi de fondo. Uy, qué cringe. Pero Gabo tiene un buen punto. La figura original tenía buen detalle, pero Unique Toys sí es conocido por darle el mínimo detalle necesario a las figuras. Cosa que Black Mamba notó y llenó de detalle esta figura por todo el cuerpo. Si ponemos atención a esta pantalla dividida, podemos ver que la mayoría del torso superior tiene más detalle que la figura original. Las piernas realmente no cambiaron mucho, pero si nos fijamos en el pecho, en los hombros, en los brazos, la mayoría de estos lugares sí están más detallados que esa figura. Incluso los dedos tienen ese detalle esculpido que la figura original no traía. Que de hecho estos dedos tienen otra mejora muy importante para mí, pero ya hablaremos de eso cuando lleguemos a la articulación. Pero mientras tanto podemos apreciar que al menos en el torso superior se arreglaron el problema de tener poca escultura. Desde que recibió esta figura hay algo en la expresión de su cara que no me termina de convencer. No sé por qué no se siente como Megatron. Bueno, pues otro punto para Black Mamba. Porque de verdad amo la cabeza que tiene esta figura. Creo que no hay una figura de Megatron de Transformers 5 que tenga una cara más exacta a la de la película que es Skybreaker aquí. Y a comparación de la figura original, ni siquiera hay competencia. Vean todo el detalle esculpido que tiene simplemente el cráneo de la figura. A comparación, la figura de Unique Toys parece que tiene un casco de motociclista. Y otra cosa que arreglaron es que en lugar de tener una expresión aburrida en la cara, esta figura sientes que te va a partir la mano en cualquier momento. Y eso es gracias a la expresión que tiene mostrando los dientes de una manera muy agresiva. Mientras que la figura original pareciera que te está juzgando, sin decir mucho. Y sobre todo la diferencia más importante que podemos ver en esta cabeza es que los ojos se pueden prender. Esto es algo que la figura original sacrificó a cambio de un gimmick para cambiar las caras. Y mientras que en esa figura cambiar la cara realmente es mucho más fácil que en este KO. Literal tienes casi casi que desarmar toda la cabeza para poder ponerle su máscara de batalla. Yo realmente creo que es un sacrificio justo para tener esta hermosa cara. Vean cómo brilla en ese sol. Así que sí, punto para Black Mamba. Esta cara sí se siente como Megatron. Y mientras que la mayoría de las personas decían que dejaban su figura original con la máscara de batalla. En esta figura yo creo que esa es la cara inferior. Digo, no me malentiendan. Se ve igual de preciosa que la cabeza sin máscara. Aunque me molesta que por alguna razón en esta sección no hayan pintado la parte de la cicatriz. En esta figura es el caso contrario. Yo creo que voy a dejar casi siempre esta figura con la cara sin máscara. Y algo que quiero decir que me encanta es que la parte superior de la cabeza se quita con imanes. Totalmente innecesario, de verdad. Pero es muy satisfactorio. Vean, vean, vean. ¡Fuck! Pero sí debo mencionar que fuera de la caja uno de los imanes se cayó. Y el más importante que es el de enfrente venía volteado. O sea que en lugar de estar jalando el cráneo hacia abajo, lo estaba empujando hacia arriba. O sea... De hecho incluso ahí pueden ver como por el lado tuve que medio cortar el plástico para poder accesar al imán y poder voltearlo. No me molesta mucho. En realidad fue una actividad un poco divertida. Pero no creo que debería pasar. Incluso siento que aquí tenemos una oportunidad perdida de tener una boca que se pueda abrir y cerrar. Pero sí, esa oportunidad perdida sigue presente en esta figura. Y otra cosa de lo que la comunidad se queja es de la pintura de esta figura. Tiene varios toques de cobre y dorado que realmente resaltan mucho. En este tema yo creo que podría ser un poco más subjetivo porque las dos figuras están pintadas de manera bastante similar. La figura original tenía un tono de pintura un poco más como verdoso que se veía un poco extraño. Y esta figura prácticamente es toda plateada. Además es difícil de notarlo pero en algunas partes que tienen un poco de relieve esculpido hay dos tonos de plateado. Como en esta parte de los antebrazos, en el pecho, las rodillas y sobre todo los dientes en la cara son un tono más claro de plateado. Además esta figura va por un acabado más parecido al de la película. Porque si se fijan tenemos detalles de rojo metálico en el pecho, en los brazos y sobre todo en la espalda. Esto es algo que es muy evidente en la figura de 3-0. Pero si ponemos atención en la película sí podemos llegar a ver algunos tonos rojos. Y mientras que esto puede ser un poco más subjetivo yo sí creo que la pintura de esta figura se ve un poco mejor que la de la figura original. Pero hay algo que la figura original tenía y son estos tonos de cobre. Que a lo mejor no eran tan realistas en la película pero si me preguntan a mí. A mí me encantaba cómo se veían y es algo que sí extraño en esta figura. Y en general esas son las cosas que esta figura mejora sobre la figura original. Y mientras que ahorita seguiremos hablando de ellas solo quiero tomarme un pequeño descanso para hablar de los accesorios que trae esta figura. Y mientras que en la figura original me quejé un poco porque la cantidad de accesorios que traía era muy pocas para el precio de esa figura. Es neta. Yo siento que por mi dinero Challenger y Perú Kill traían más accesorios. Aquí no me puedo quejar si la figura cuesta sustancialmente menos. Trae la previamente mencionada máscara de batalla que sí es un accesorio separado. Ni modo. También trae su cañón que en esencia es exactamente el mismo cañón que tenía la figura original. Esta figura ocupa las mismas pilas aunque este diagrama está mal. En realidad la parte redondita tiene que estar viendo hacia ese lado. Y si apretamos este botón el cañón va a prender con un led rojo muy potente. Y aquí personalmente yo sí prefiero el color rojo que traía el cañón original. Pero lo que sí no extraño de esa figura son los gimmicks de que si le das otro clic parpadea lentamente y si le das otro parpadea todavía más rápido. Porque realmente nunca los usé. Y los siguientes dos accesorios sorprendentemente sí son muy diferentes a los de la figura original. Por ejemplo su escudo que a primer vistazo podría parecer exactamente el mismo molde. Sí tienen algunos cambios significativos en algunas secciones. Lo que me da a entender que es un accesorio moldeado completamente de cero. Y algo que este accesorio tiene sobre el de la figura original es que atrás este tiene una unión de bola conectada a la conexión que irá en el brazo. Realmente no sé por qué agregaron eso. No sé cuánta gente quiere articulación en su escudo. Pero sí tengan en cuenta que esta conexión estaba demasiado gruesa. Ahí pueden ver todo lo que la tuve que lijar. Porque muchísima gente comenzó a reportar que se quedaban atorados sus escudos en los brazos. Por lo que yo simplemente decidí ni siquiera probar mi suerte. Cuando llegó luego luego lo empecé a lijar hasta que pude meterlo y sacarlo sin tener que hacer fuerza de más. Y el último accesorio es su espada. Que nuevamente parece haber sido moldeada desde cero. Y esta espada tiene más detalle moldeado que el de la figura original. Aquí pueden ver que tiene muchos picos y se ve muy padre. Nada más cuidado que sí pican. Pero lo que sí extraño del espada original son esos acentos de pintura dorada que recorrían el largo de la espada. Y aunque en realidad no es así como va en la película. Era un toque un poco padre, no lo voy a negar. Esta espada también se conecta en la palma de Megatron y se ve muy bien con ella. Y de hecho se ve muy bien con todos sus accesorios. Y en esta figura también puedes almacenar todos sus accesorios en la espada. Sin importar que quieras tener unos enfrente y unos atrás. Sin embargo tengo un pequeño problema con el almacenamiento de la espada. Ponerlas es muy complicado. Y ya cuando está puesta es muy fácil que te caiga. Ah sí, casi olvido que eso es otra cosa que esta figura mejora. Y sí, si realmente quisieras podrías tirar la espada. Pero se agarra mucho mejor que la figura original. Rotación en la cabeza. Ah, ¿y es hora? Ok. A diferencia de la figura original esta tiene una unión de bola en la cabeza. Lo cual es una ventaja y una desventaja al mismo tiempo. Porque puede tener más rango de articulación. Pero por alguna razón no puede ver tanto hacia abajo. Y de hecho originalmente miraba menos hacia abajo que esto. Porque yo lo que hice fue modificar un poco la unión de bola en el mismo cráneo. Como pueden ver aquí recorté tantitito de este lado. Para que la unión de bola siguiera estando dura. Pero se puede inclinar un poco más hacia abajo. No es mucho, pero es algo. La hombrera está en una bisagra aquí. En una unión de bola acá. Lo que puede hacer que salga para acá. El brazo puede girar 360 grados. Tiene raches para salir. Tenemos rotación arriba del codo. Podemos doblar el codo más de 90 grados. Pero podemos hacer lo mismo que mencioné el año pasado. De girar el brazo para que pueda doblar aún más. Rotación en la muñeca. Y en esta figura, a diferencia de la figura original. Todos los dedos están individualmente articulados. Con una unión en la base. Una a la mitad. Y una en la punta. Y con eso esta figura es mil veces mejor que la original. Y de aquí en adelante la articulación realmente no cambia mucho. Por ejemplo, las piernas siguen teniendo el mismo rango de movimiento que no es el mejor. La verdad es que en cuestión de articulación solo mejoran la unión de bola de la cabeza. Y que todos los dedos están individualmente articulados. Pero sí, la articulación de esta figura es prácticamente la misma que la de la otra figura. Incluso con las mejoras, por ejemplo, de los dedos individualmente articulados. Yo realmente no uso eso muy seguido en mis figuras. Así que en cuanto a articulación, realmente las dos están iguales. No hay una que le gane a la otra. Mucha gente se ha quejado de su tamaño. Sobre todo comparándolo con Challenger. Y sí entiendo por qué mucha gente podría no gustarle. Pero en mi opinión es simplemente un pequeño detalle. Y sí, algo que no he comentado todavía de la figura es que no es un K-Yo directo. Esta figura en realidad es un K-Yo más chico que la figura original. Que es algo que normalmente las empresas third party no hacen. Generalmente los K-Yo son del mismo tamaño o más grande. Pero creo que en este caso sucedió lo mismo. De que Black Mamba se dio cuenta de que mucha gente se quejaba del tamaño. Y decidió arreglarlo. De todas maneras, esta figura mide más de 30 centímetros. Así que para nada es una figura chica. Pero sí es uno o dos centímetros más chica que la figura original. Aquí está con SH Figure Arts Iron Man. Masterpiece Movie Bumblebee. Mi última review Z Toys Flash. Unique Toys Challenger. Que debo admitir que con esta figura se ve mucho mejor en cuanto escala. Y finalmente aquí está con Unique Toys Dragoon. Para que vean cómo están lado a lado. Y sí pueden ver que la figura nueva, aunque no es por mucho. Sí es más chica y creo que escala mejor con el resto de las figuras. Que es algo que hemos visto muy seguido con estas figuras. Añadirles o quitarles uno o dos centímetros puede hacer una diferencia abismal en cuanto a su escala. Pero bueno, sí debo decir que esta figura es una muy muy buena mejora sobre la figura original en modo robot. Y ahora voy a usar la misma animación que usé hace más de un año. Porque la transformación es exactamente la misma y no la voy a volver a animar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí tenemos a Black Mamba Skybreaker en su modo Jet. Y como pudieron ver en la animación, la transformación es idéntica a la transformación de la figura original. Realmente lo único que cambiaría yo creo que son las manos, porque como los dedos son individualmente articulados, podría ser un poco más difícil compactarlos para que se puedan conectar. Pero de cualquier modo, este modo Jet se ve hermoso. Pero realmente no cambia mucho. En realidad la mayoría de las mejoras que le hicieron a la figura fueron para el modo robot. Lo que hace que este modo Jet no tenga muchísimas mejoras sobre la figura original. Incluso en este modo extraño mucho más la pintura de cobre que tenía esta sección de aquí y las turbinas de los lados. Además las alas no tienen ningún detalle pintado como la figura original tenía. Y en esta figura la parte de aterrizaje no es metaldaicas como en la figura original, lo que hace que tengas que ser un poco más cuidadoso para no terminarla rompiendo. Porque si es una pieza un poco delgada. Realmente la única mejora que yo veo en este modo es que la cabina sí está pintada. Y eso sí, he de admitir que le agrega muchos puntos. Pero todo lo demás realmente lo veo exactamente igual. O si ustedes ven una diferencia déjenmela saber en los comentarios. Pero en líneas generales este modo Jet es casi idéntico al de la figura original. Incluso teniendo el mismo almacenamiento de armas para el cañón y la espada. Y dejándose en un lugar donde quedara el escudo. ¿Se podrá guardar en el mismo lugar que la figura original se puede? Pues le costó un poco más de trabajo entrar, pero... Ahí se mantiene, así que... Es algo. Y sí, realmente no queda mucho más que mencionar, más que hablar de su tamaño. Y esta figura nuevamente es un poco más pequeña que la figura original. Pero en este modo se nota incluso menos. Así que así es como se ve junto a Iron Man, Bumblebee, Prime, Flash. Y la figura original, Unique Toys Dragoon. Así que vamos a regresarla a su modo robot para darle su calificación final. Cuatro estrellas y media. Casi llega a la quinta, pero sí tiene un par de problemas que mencioné durante el video que no permiten que llegue. Sin embargo, si tú no pudiste conseguir la figura original de Dragoon en su momento, o si estaba muy cara para ti, o simplemente si tienes la figura de Dragoon y quieres una mejor versión del modo robot, esta figura es para ti. Realmente no he podido dejar de mirar simplemente la hermosa cara que tiene esta figura. Y realmente lo único que yo siento que falta es un acabado de suciedad, como lo hicieron con su figura de Mechanical Alliance, Blitzwing. Porque eso realmente le agrega muchísimo detalle de profundidad a esta figura. Como pueden ver en estos customs, por esta persona, en los foros TFW. Y por más que me duela porque le tengo un cierto cariño a Dragoon, no puedo tener la misma figura dos veces, no tengo espacio. Así que si alguien quiere comprar mi figura de Dragoon, la voy a estar vendiendo. Así que me pueden contactar por mis redes sociales. Y si ustedes quieren esta figura, ¿por qué no van a showsystore.com? Showsystore tiene los mejores precios en todo el mercado. Si comparamos el precio de la figura original con la de alguna otra tienda, pueden ver que showsystore cuesta bastante menos. Y no solo eso, sino que su servicio a clientes es de primera clase. Link en la descripción si quieren comprar esta o cualquier otra figura de showsystore. Yo realmente creo que esta va a ser la figura definitiva de Megatron del Último Caballero durante mucho tiempo, si no es que para siempre. Es la excelente figura que hemos tenido por poco más de un año, pero con mejores detallados de escultura que sí la mejoran bastante. Y hay algunas personas que han tenido problemas con su copia de esta figura, pero en lo personal a mí no se me ha presentado ningún problema. Y yo no se las puedo dejar de recomendar lo suficiente. Es una muy buena figura. Y realmente sí me intriga ver cómo va a ser Black Mamba su versión KO de Challenger. Porque el prototipo que hemos visto sí está bastante mejor que la figura original. Aunque ya veremos si está a la altura de esta figura. Y la siguiente semana hablaremos de una figura que ustedes me han pedido mucho. Si esta cosa se rompe, va a ser su culpa. ¡Suscríbete al canal!